¡Cocense! Que vamos a tener una nutrida afluencia de público en este pabellón de Valenciano, pero sobre todo lo que hay es gran cantidad de gente joven que ha venido a este pabellón. Y bueno, pues es una manera también de sensibilizar a los jóvenes sobre la problemática de las personas con discapacidad. Va a empezar el partido, va a dar inicio el partido. Os iré informando poquito a poco, cada ratito, de cómo va la situación. Ahora van a saludarse los entrenadores, se dan un abrazo, vienen a saludarme, suerte, mucha suerte. Ahí están los suplentes también, me acompaña Raúl, el compañero Raúl, que viene de delegado también. Y ahí va, ahí va la pelota. Pues la primera pelota para el Petraer. Ese rebote de Pedro no nos ha salido muy bien. Os tengo que decir que la primera alineación del Cocense BSR es la de Rubén, Daniel, Pedro Gil. Ciprián. Hoy va, qué pena, por poco. ¡Vamos! ¡Bravo! Dos canastas, dos canastitas que acaba de conseguir Pedro Gil. Dos canastitas, dos puntitos quiero decir. ¡Vamos! Bueno. 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 Aguanta centro, aguanta centro. Bueno. Bueno Qué pena Ese rebote lo hemos perdido Vale, vale Pelota que recoge Rubén Rebote que recoge No, se pueden tirar Vamos, empatan el partido A dos puntos Bien, Cipri, bien Bien, Dani, bien Están muy imprecisos con los pases Bueno, se nos han puesto por delante Están mal, van 4-2 Díselo, díselo Oye, perdona Van 4-2 ¿Qué? ¿Te has dado cuenta o no? No, tranquilo que ya lo sabemos Ya se lo hemos dicho Sí, sí, es 4-2 No, no, tranquilo que ya lo hemos dicho Rubén 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 Sigue con él ¡Vamos! 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 ¡Ay, Pedro! Muy bien, Pedro. ¡Bravo! 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 ¡Ojo! ¡B mates! ¡Vamos, Pedro! ¡Buen rebote! ¡Vete, Dani! ¡Venga mi hijo! Qué bien, hay qué bien, qué bien, qué bien. Bravo, bravo. ¡Vamos, Pedro! ¡Gracias! Muy bien, muy bien. ¿Qué bien, Igor? ¿Qué bien, Igor? ¡Qué bien! ¡Venga, va, va! Venga, bien defendido, tío. Bien defendido. Bien, 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 Cifri, venga. Ahora mismo nos hemos puesto por delante, 4-6. Muy bien, Rubén. Muy bien. Venga, ahora sale Carlos Montañés y Rubén, que va a descansar vos. ¡Bravo, Rubén! Venga, Dani, bravo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Cifri, muy bien. Monta, para adentro. Monta, monta, monta. Monta, 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 monta. Jugamos, jugamos rojo. Jugamos rojo. ¡Viva! 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 Bien defendido Bien, señores, bien Bien, señores, bien Bien, Igor Bien, Igor No, esos pases Esos pases Está bien, está bien Tenemos un poco de calma Bien, Igor Bien, Igor Bien, Igor Bien dení Levanta, levanta Monter Monter Monta Vuel 0 ¡Gracias! 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 ¡Había pitado también la fórmula otra persona! ¡DACIO! ¡Vamos, vamos, vete, monta, vete! ¡Vamos, vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, Pedro! ¡Bien! ¡Vamos, Pedro! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bien, Igor! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Hasta 14! ¡Hasta 14! ¡Vamos! ¡Vas a ir más tranquilo! ¡A lo fácil! Venimos, venimos. ¡Vamos! Quedan 15 segundos, ¿no? Pues ahora continuaremos con la retransmisión del partido. Quedan 15 segundos de este primer cuarto. Y bueno, vamos bien, 12-11. Ganan los locales, gana el pretrajer, pero estamos haciendo un gran partido y plantando cara. Perdemos por un punto que es recuperable. Bueno, pues hasta el próximo cuarto.